bienvenidos y bienvenidas al canal hoy os traigo cómo hacer una caja explosiva para el día de san valentín o el día que vosotros y vosotras queráis es súper sencilla de hacer tiene muchos pasos pero es súper fácil lo primero que necesitamos es una cartulina de tamaño 30 x 30 en color negro en esa cartulina dibujamos a una distancia de 10 centímetros entre ellas líneas verticales y horizontales con esto nos quedarán nueve cuadros de 10 centímetros cada uno después dibujamos una línea de vértice a vértice en las esquinas de los cuadros que nos facilitará el trabajo de después ahora recortar un cuadro de 10 x 10 vale un cuadradito de 10 x 10 una cartulina lo dobláis por la mitad y recortáis como si fuera la forma de un cono con eso nos quedará la forma de corazón al abrirlo podéis dibujarlo y luego recortarlo podéis dibujarlo directamente en la cartulina pero para que sean las cuatro esquinas iguales pues mejor una plantilla ahora dibujáis con la comunidad la plantilla dibujáis el corazón en las cuatro esquinas y recortáis el sobrante de esos corazones aquí os voy a dejar una imagen en pausa porque en mitad de la grabación se quedó la imagen congelada hasta que tuvo a bien volver a empezar a grabar así que os explico un poquito las líneas que habíais dibujado en la cartulina pues tenéis que doblar la cartulina por esas líneas os ayudáis de una regla para que salgan rectitas vale y hacéis todas las dobletes con los corazones igual los dobláis por la línea que habíais dibujado central los dobláis hacia dentro de la cajita después con la plantilla que habíais recortado para hacer los corazones la recortáis un poco más pequeña así es el corazón más pequeñito con eso tenéis una plantilla para recortar cuatro corazones en otro color en este caso he elegido el rojo porque bueno hablamos de san valentín del amor y en el amor pues todo es pasión y todo es de color rojo y precioso esas cartulina esos corazones que habéis recortado en rojo los pegáis en las formas de corazón de la cartulina negra que teníamos vale ya así vamos decorando nuestra futura cajita del amor o explosiva como la queráis llamar después necesitaremos un cuadrado en una cartulina también negra de 27 por 27 centímetros y tenéis que dibujar igualmente las líneas como antes pero en este caso en distancia de 9 x 9 centímetros os quedará un cuadro más pequeño en el que tenéis que recortar las cuatro esquinas vale así os quedará esta forma de cruz o algo así y tenéis que hacer lo mismo doblar las por las por las líneas dibujadas con ayuda de una regla para que os sea más fácil también necesitaremos un rectángulo de 24 x 8 centímetros y hacer unas líneas a 8 centímetros de distancia el mismo paso las líneas coges una regla os apoyáis y los dobláis así os quedarán bien bien dobladito ahora esos esos dos recortes que hemos hecho tenemos que pegarlos sobre nuestra cajita primero el más grande y después el más pequeño encima de otro con esto tenemos las solapas para poner ya lo que nosotros queramos lo que nosotros queráis fotos frases postis caramelos lo que queráis ahora cogemos una cartulina de color diferente puede ser el color que queráis verde lila naranja no se rosa el color que más os guste yo en este caso elegido una de color verde que contraste así con el rojo también y me ha gustado mucho en esta necesitamos hacer un rectángulo de 16 con 9 centímetros y marcar a las líneas 5 centímetros hay que doblarlo vale y pegarlo en los extremos de una cajita con esto aquí dentro pues podéis pegar yo le he puesto un corazoncito para cerrarlo podéis pegar una nota una foto lo que queráis después necesitaremos otro rectángulo yo elegido el mismo color de cartulina de 8 por 20 centímetros marca una línea 9 centímetros y por ahí dobla con esto nos quedará así como un sobrecito vale que también podéis pegar con la parte de arriba con un corazoncito una estrella lo que queráis y ahí dentro pues igual podéis poner una nota una foto una piruleta lo que queráis luego recortamos un rectángulo de 11 x 9 centímetros en el que doblamos los extremos un poquito hacia adentro vale la parte superior le dibujamos un corazoncito y lo recortamos esto nos servirá pues igualmente para tener ahí una especie de nota podéis poner una foto o lo que queráis yo aquí en este caso para que lo veáis veis voy a hacer un pues como si pusiéramos una nota y para poder sacarla le pegamos una especie de tira a la que le he dibujado unos corazoncitos ahora necesitaremos recortar un rectángulo más este es de nueve centímetros de ancho y de largo puede ser pues como queráis vale lo tenéis que doblar tenéis que hacer cuadraditos de nueve centímetros doblarlos y ahí pues podéis poner igual podéis hacer un desplegable de fotos de notas una combinación de las dos lo que vosotros queráis con esto ya prácticamente tenemos la caja la caja hecha vale ahora vamos a hacer la tapa para tapar la caja para ello necesitáis un cuadrado de 26 x 26 centímetros tiene tenéis que tenéis que marcar líneas a una distancia de 4 8 18 y 22 centímetros vale en horizontal y en vertical con ellos es va que se os van a quedar ahí una plantilla unas formas por cierto medir bien porque cuando lo mientras que lo estaba haciendo me equivoqué en una medida tuve que borrar el cuadrado y volverlo a hacer después tenéis que dibujar una línea que atraviese puso los cuadrados que se quedan en las esquinas una línea que atraviese para hacer un corte pues eso las leyes que acabamos de dibujar las recortamos el siguiente paso es por la ayuda de nuestra querida regla doblar por todas las líneas que nos quedan marcadas en nuestra tapa bien ahora que ya lo tenemos todo dobladito tenemos que cortar por las esquinas un poquito hace todo es el corte para que lo podamos doblar y montar la caja la tapa ahora vamos a hacer las dobleces para montar la tapa doblamos así doblamos las esquinas y una vez que lo tengamos claro le ponemos pegamento y las doblamos de los otros dos lados tenemos que recortar las esquinas que el triangulito este que nos sobra vale porque es con el que vamos a cerrar la caja comprobamos que nos queda súper bien y nada simplemente tenemos que poner pegamento para fijarlo y que no se nos desmonte con esto ya tenemos nuestra tapa ahora pues tan solo nos queda decorar y meter todo lo que queramos dentro de la caja post-its, fotos, chucherías, yo he puesto chucherías y después bueno pues he puesto, he decorado un poquito con unas pegatinas por último hemos puesto un lazo en color rosa con una cintita para que quede así de forma bonito y ya está ya tenéis vuestra caja explosiva decorarla como queráis poner dentro lo que queráis una cajita un regalo la entrada a un súper concierto no sé lo que os apetezca pues vale ahí la tenéis espero que os haya gustado y que la regaleis no sé lo que os apetezca pues vale ahí